¡Hola! ¿Qué tal? Muy contento de recibirlo una vez más a este programa que lo hacemos entre todos, entre ustedes y nosotros. Hasta aquí nos trajo Dios para ir descubriendo la vida de nuestro sacerdote. Hoy lo tenemos con nosotros al padre Pedro Jorge Todone, de la parroquia Justo y Pastor de Colón. Él está allí hace un año más o menos, desde que se ordenó sacerdote. Un sacerdote joven que nos va a contar su historia, vamos a ir preguntándole algunas cositas, y lo demás, lo que él quiera expresarnos. Pero va a hacer una charla amena, un sacerdote simpático, atento, muy amable. Así que con él vamos a tener la charla de hoy. Por supuesto, como les digo siempre, no me olvido, la Virgen nos acompaña. Donde está Jesús, está ella. No lo podemos separar. Así que si se quedan ustedes allí, ya vamos a charlar con el padre Pedro Jorge, que va a ser muy interesante de ella, se los puedo asegurar. Así que esperen, ¿no? Que enseguida estamos con él. Hasta aquí me trajo Dios, las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inunda la emoción de sentirte cerca, dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere la de mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tu amor, que anida mis sueños. Sol, arriba está el sol, abajo tú, arriba, que anida mis sueños. Sol, arriba, que anida mis sueños. Doctor, no me adiós. ¿Cómo estás, bienvenido? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Contento de estar aquí, de estar haciendo este programa. Bueno, también para contar un poco lo que uno está viviendo, lo que uno ha vivido también. Eso es lo importante, porque cada persona tiene una historia muy personal, muy única. Irrepentible incluso. Por eso yo te decía al comienzo cuando charlamos fuera de cámara Que hasta ahora no vi una historia muy parecida al comienzo De su vocación o de su niñez De un sacerdote con otro O sea, siempre nos sorprenden Cada historia nos sorprende un poco Y algunas nos gusta Nos interesa más que otras Pero todas nos sorprenden Y lo que queremos saber es un poco tu historia La historia de tu vida al comienzo ¿Cuándo naciste? ¿Qué año? ¿Qué día? Así de paso por ahí se entera la gente Te hace regalos En una de esas el día de tu cumpleaños ¿Cuándo naciste? Yo nací en Chajarí El 8 de agosto de 1978 Y bueno Pensaba lo que decías recién De que cada uno es único Y que ninguno se parece Y eso es lo lindo que tiene Dios De que Él no hace fotocopias Siempre está innovando con cada uno de nosotros Y la particularidad que tenemos Es esa relación única y particular con Él Como decía el gaucho Este es un pensamiento muy de campo Y que parecía engreído el gaucho Pero tenía razón Dios me hizo a mí Dizas temoso Y después rompió el molde Exactamente No hay moldes No se repite los moldes Él nunca se repite ¿Hace qué naciste el año me dijiste? 78 En Chajarí En Chajarí Y los nombres de tu papá De tu mamá De tu papá Mi mamá Elba Lucía Marsili Se llama Y mi papá Jorge Eduardo Así que También Como nosotros Jorge Los dos Jorge Pedro Jorge Jorge Y Pablo Jorge Que se yo Exactamente ¿Tenés hermanos también? Tengo tres hermanos menores Sí, sí Tengo tres hermanos menores Más o menos Dos años nos llevamos cada uno Así que estamos bastante cerquita Ya somos todos grandes Ya Sí, sí No es tanto No es tanto Vos sos muy joven ¿Cuántos años tenés? 35 35 Ya dudaste Sí No, no No es edad para dudar todavía Pensaba Bueno, ya para jugar al fútbol Ya la pienso dos veces Ya Como que La edad en eso Juega Y bueno, lo que pasa Y para otras cosas Somos muy jóvenes también Y para otras cosas Está en plena En la fuerza vital En plena juventud Exactamente Con toda la energía Los físicos puede ser Pero no 35 Exactamente No juegue con los chicos de 20 No, no, no Cuando juega al fútbol Jugar con los de 30 35 Entonces O de 40 Sí te puede rebuscar un poco Pero Podés todavía Exactamente Y me decía que tenía 3 hermanos Entonces no son los menores que vos Exacto 3 hermanos Y a qué escuela fuiste Ahí en Chajarí mismo Hiciste tu vida Tu niñez Y yo a mí cuando me preguntan De dónde soy Digo De un montón de lugares Y de ninguna parte Porque Nací en Chajarí Estuve ahí hasta los 7 años Y Y luego Por cuestiones laborales De mi papá Trabajaba en el banco Entre Ríos Le sale un traslado A los charrúas Entonces Entonces a los 7 años Voy Desde segundo grado Me empiezo A criar ahí Prácticamente Todas Mis mayores amistades Que tuve de niño Fue ahí en los charrúas Hasta que terminé La secundaria Y después de terminar La secundaria Me trasladó A Concordia Así que tengo Un poco de cada lugar No soy de aquí Ni soy de aquí Alguna cosa Sí Ahora ¿Cómo se vive eso? Nunca lo pregunté a ninguno Porque Nunca había venido Alguien con traslado Así ¿Cómo se vive La niñez O la juventud? ¿Pesan algo? Porque Cuando estás Formándote Con un grupo de amigos Ya te cambian de lugar Y eso Marca un poquito ¿No? Sí Yo me acuerdo Que Mientras vivía Allá en En Chajarí Ahí en la cuadra Había Éramos tres Tres varones Tres compañeros Y Y nos pasábamos Las tardes jugando ¿No? Jugando mucho Ahí Los tres compañeros De la cuadra No había celulares todavía No Ni hablar de eso No Ni hablar de eso Así que nos turnábamos Una tarde En el árbol De la casa de uno Otra tarde En la casa del árbol Del otro Y jugábamos Y después Cuando vivían Los charrugas Y íbamos Viajábamos Periódicamente A Chajarí También me seguía Viendo con ellos A su vez Bueno ya Empezaba a ser Una historia Y era compañía Amigos de la infancia De la primaria También Claro ¿Y a qué escuela Fuiste? Allá en Chajarí El colegio El colegio De la infancia De esos chicos Ahora Qué linda imagen Esa Tan distinta A la que se vive Que viven hoy Los chicos Es decir Cada uno Con su árbol Jugaba en mi árbol En el tuyo El mío Y hoy Nos comunicamos Con mi celular El tuyo El mío Con la compu Tuya Con la mía Es decir Qué distinta Y qué linda todavía Qué linda vida De chico Y de joven Que se vivía ¿No? Qué linda imagen Con eso Y como te diría Como para quedarnos Con esa imagen Cada uno Con su árbol Jugando Una niña hermosa Para decirle a la gente Que nos espera un poquito Si quieren saber Algo más De esta historia Del padre Entonces esperen Y seguimos Enseguida nomás Hasta que me trajo Dios Qué calorcito, ¿no? Y yo con el día libre ¡Vamos! Sí, pero ¿Qué hace el casco ahí? Eso El casco va en la cabeza No En estos días de calor No me lo pongo ni loco Además me gusta sentir El viento en la cara ¿Y la seguridad? Hola amigos Coco Qué bueno verte Maxi tiene razón Para andar en moto Tené en cuenta lo siguiente Usá siempre el casco bien puesto Utilizá ropa protectora Con colores fluos Que reflejen las luces Lleva siempre las luces encendidas Revisá las gomas y los frenos Evitá zigzaguear Manejá a la misma velocidad Del tránsito Y respetá el número máximo De pasajeros permitidos No te olvides Si querés ser un asa al volante Estés oleado Llueva Haga frío Nieve O haga calor El casco Siempre en la cabeza Tienen razón Con el casco siempre Y a viajar seguro Si ya estamos con ustedes nuevamente Y con el padre Pedro Jorge Y vamos a seguir la historia Y a esa se la vamos a seguir contando Porque comenzó a ser interesante Y hermoso Con eso de que cada uno Con su árbol Y con ese grupo de chicos Me decía que te seguías viendo Cuando te fuiste de ahí De esa escuela ¿Te acordaste el nombre? Me acordé el nombre Volvió la memoria Bueno Y estuviste poco tiempo también Por eso Un poco justificamos Estuve Jardín de Infantes Primer grado Y a mitad de segundo Ahí es donde me voy Y me traslada Y era el colegio De los hermanos maristas Claro Quedó aclarado ahora Y para que se ponga todo contento Que lo recordaste Lo recordé Arduras penas Pero bueno Lo recordé Tuviste poco tiempo Así que seguiste esta historia De la amistad con los chicos Que se continúa hasta ahora o no No No, no Muy poco Y por ahí Eso Es un poco Cierta característica mía Cuando yo me voy de un lugar O me trasladan O que se yo Tengo cierta facilidad De Adaptación De adaptación De cortar Y meterme en el nuevo medio Así que se acostumbra uno a eso también ¿No? Si, si, si Nunca se dejan de olvidar las personas No, no Nunca se deja de recordar Y de saludarnos Y alegrarnos cuando nos reencontramos Siempre alguna huellita dejan por ahí Exactamente No, es ineditable Y de joven Entonces hiciste secundario ¿Dónde? En todo el resto de la primaria Y la secundaria en los charrúas En los charrúas En los charrúas Sí Eso también fue un lugar muy lindo Y es una de las cosas que le agradezco a Dios Ese lugar Porque es un pueblito chico Donde también se continúa Esa Esos juegos Ese estar en contacto con la naturaleza Que a mí me agrada mucho Me gusta mucho Que ayuda tanto, ¿no? En la vida después Porque eso se te mete en el alma La naturaleza se mete Sí En el alma El hombre es el paisaje Dice alguien, ¿no? Te decía En los charrúas Y ¿Cuándo nace tu vocación? ¿Es ahí? ¿Cuándo más chico? ¿De qué modo? ¿Qué es lo que te ¿Cuál fue el clic? Como dicen ahora Que te Que te llevó a pensar Quiero ser cura Quiero ser sacerdote Y Y bueno Yo entré al seminario A los 25 años Ya grande Ya había Ya grandecito Recorrido un poco de Camino Pero Siempre cuento Esta anécdota Y Y no sin Sin Pues darme vergüenza, ¿no? Pero es lo que pensé Una vez, ¿no? Siempre cuando iba Monseñor Gessner A A las confirmaciones Y Y Fiesta patronal A los charrúas Él decía Bueno, acá van a tener un párroco El día que salga un cura de acá Y yo miraba a mi alrededor ¿Quién será? ¿Quién será? Y de acá capaz que sea yo Nomás El único que Y Y Y ese pensamiento fue El El primero que recuerdo En este sentido, ¿no? Pero Sin ningún tipo de interés En abocarme a esta tarea O a esta O a este estilo de vida Esa fue la primera vez ¿Y ahí en la parroquia O ahí en la capilla Donde Trabajabas Con los chicos Con los jóvenes O no era simplemente El ir a la misa Con la familia Como se va cada domingo ¿O había algún interés mayor Tuyo en las cosas Pastorales y parroquiales? Y había cierto interés Cuando uno iba a la catequesis El primer tiempo me costó un poquito El ir a catequesis Ciertas cosas Pero después De grande Ciertas circunstancias de la vida Fueron Por ahí Haciéndome que participe En general En 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 pesebres Cuando se organizaban Ahí Lo que era la capilla Porque Cuando yo Me voy De los charrúas A A concordia Es ahí donde Se dirige Como parroquia Así que Nosotros Yo Toda mi vida Que vivía en los charrúas Fue Misa cada 15 días Nada más Hasta ahí no estaba Y tengo que reconocer Que No iba Cada 15 días A misa ¿No? Después de un tiempo Sí Como que En ciertas circunstancias Como dije Me fueron Animando O volcándome O viendo la necesidad De Participar De la misa ¿El venir a concordia Te ayudó en algo? ¿El estar Más cerca Con mayor cantidad De jóvenes O de chicos? ¿Cómo Afirmás Aclarás ahí El camino tuyo Hacia la vocación Sacerdotal? Bien Hubo un buen tiempo Que yo ni No No Ni siquiera Practicaba Frecuentemente No me la que iba a los boliches También como me contó Un sacerdote Los otros días Nos contó que iba a los boliches Que tenía novia Que me parece muy bien ¿No? Que hizo toda una experiencia así Dijo Yo era un vagón Que era lo único Hasta donde podía llegar Para estudiar Y de las carreras Que me gustaban Y que había acá Me inscribo En ingeniería de alimentos Acá en la UNER Pero para ese momento Terminada la secundaria Yo Poca relación A la iglesia Aunque siempre El respeto Y La veneración Por lo sagrado Estaba No tanto La participación No tanto La cercanía La frecuencia A misa No era mucha Y Y en la facultad Uno hacía Vida de De universitario ¿No? Así que Y sí Teníamos nuestros Encuentros Nuestras salidas Nuestros Nuestras cosas Que 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 bueno Uno Lo 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 hacía Y entonces Pero Hacía Salía Entonces Con los chicos A los boliches Y eso Y eso muestra Una cosa más No es cuestión De vivir en la iglesia Para que Dios Te llame Y te elija Por el camino Que Él quiere A veces Que uno Considera que va a ser Porque Medio por fuera Te fue llamando Después de tu experiencia Por ahí El hecho De De esta carrera Que yo había comenzado Y que Me gustó mucho Y puedo decir Que me gusta ¿No? Me gusta Este tipo De cosas ¿No? Por ahí La ciencia La La ingeniería Me gustó mucho La matemática La física Y la química Que estudié Y de ahí Eso ha aplicado A los alimentos Pero En los primeros años Me deslumbraba mucho Cuando uno Se ponía a estudiar Desde la ciencia Por ahí Los fenómenos naturales Todo lo creado Todo lo creado Exactamente Y específicamente Y específicamente Cuando uno Empieza a estudiar Biología Y se va metiendo Cada vez Adentro de eso Y va descubriendo Que de esas sustancias Inorgánicas Y que no tienen vida Ahí hay vida Hay vida ¿No? Adentrando en el misterio Ese más descubrir Fuiste descubriendo Un poco A Dios Y aparece esta pregunta Bueno Pero esto ¿De dónde sale? No puede Agruparse solo Por casualidad Me parece que Esa fue Una pregunta Que siempre estuvo Evidentemente Son misteriosos Los caminos de Dios ¿No? Para guiarnos ¿Terminaste la carrera O la dejaste antes? Yo terminé El título intermedio De técnico En alimentos Que Costó bastante También Varios años Ahí En ese trayecto Falleció mi papá Así que fue un golpe Duro Toda la época Del 2001 La crisis Todo eso Tremendo Tremendo Que a veces Pasó Es algo malo Que pasó Pero a veces Es bueno recordarlo Nos quedamos Con el otro recuerdo Terminaste La tecnicatura Así Y nos quedamos Con eso Hasta que volvamos Y le contamos A ustedes Cómo sigue Esta historia Que cada vez Se pone más interesante Con el padre Pedro Enseguida Volvemos Hasta que me trajo Yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos muere un niño a una niña como consecuencia de la pobreza en el mundo? Lo que hacen 20 niños cada minuto. Podemos ser la generación que acabe con la pobreza. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer en el próximo minuto? ¡Queremos oír tu voz! ¿Qué piensas hacer en el próximo minuto? ¿Qué piensas hacer en el próximo minuto? ¿Qué piensas hacer en el próximo minuto? Pero tenemos que acercarnos a ella, mirarla, contemplarla, tocarla y hasta sentir su aroma. Y ahí estaríamos asombrándonos mucho más de esa rosa en particular. Yo creo que eso de tenerse sobre las cosas particulares es lo que hace verdaderamente al corazón. Por ahí, viste, decimos, estamos en una crisis tremenda, es muy materialista. Y yo creo que nos pasa justamente eso. Es decir, nos preocupamos, nos preocupamos tanto en alimentar lo físico con lo material que nos olvidamos de alimentar el alma que se alimenta de estas cosas. De ver una rosa, como decís vos, de admirarnos del color, del perfume, de una flor, de caminar, el olorcito ese lindo de a pasto quemado, a pasto cortado cuando es fresco. Es decir, eso, que uno respira, expira, así, es tan lindo. Digo, que el alma lo estamos olvidando un poco, ¿no? Y hasta mucho más, diría yo, cuando por ahí en Colón se vive un poco distinto, pero acá en Concordia uno cruza por al lado de una persona y se ignora. Se podría ignorar y no pasa nada si te saludo o no te saludo. Y hasta si uno saluda, la otra persona es la que se sorprende de que salude. Yo, en general, voy al hospital, voy al sanatorio allá en Colón y siempre trato de entrar, saludar. El otro día entré y saludé a una persona y yo iba mirándola, mirándola, como esta sensación de, ¿no? Estas personas están necesitando. Y yo la saludo, sigo de largo y después, por esas cosas, ella me termina llamando, ¿no? Y me termina llevando a la habitación donde ella tenía un familiar, ¿no? Creo que estas relaciones sencillas, simples, con las personas, nos van conectando, nos van asombrando, nos van sorprendiendo y también nos va transmitiendo a los modelos. Vamos reconstruyendo esa fraternidad un poco rota, ¿no? Destruida. Exactamente. Acercándonos al otro y descubriéndolo como hermanos, que en definitiva es el mensaje del Evangelio, ¿no? Y habría que hacer, como dice la Andesina, dice, en el campo, en los pueblos chicos, saludamos al atardecer hasta el bulto por las dudas, dice. No sé si es una persona, saludamos hasta el bulto por las dudas, es el cuento de la Andesina muy famoso, ¿no? Pero con humor nos muestra una cosa, una faceta muy importante de la gente de los pueblos chicos o del campo, ¿no es cierto? Que es muy enriquecido. Padre, seguimos con tu historia, porque nos quedamos ahí, era joven, iba, me dijiste que iba a los boliches, bueno, hacía la vida de universitario, ¿no es cierto? En realidad, por ahí a mí, el hecho de ir a bailar, a mí no me llamaba mucho. Pero bueno, iba porque estaba con el grupo de amigos, iba, estaba, pero no me gusta mucho así el baile. ¿Y cuándo, en concreto, cuándo decidiste, bueno, tengo que ir a seminario, cuándo se lo avisaste a tus padres, cómo reaccionaron ellos, un poco así? Sí, fue un retiro que hice en Buenos Aires, en ese tiempo, en el año 2001, estaba yo, me había involucrado un poquito en un grupo de jóvenes en la parroquia inmaculada, acá de Concordia, y estaba el Movimiento de la Palabra, que hizo una invitación para un retiro en Semana Santa, y bueno, me fui. Y me fui, yo en ese momento ni tenía idea de lo que iba a pasar, ni nada, y uno, tal vez, no buscando específicamente algo en concreto, bueno, fue en ese retiro en donde descubrí dos cosas importantes, ¿no? Una, el gran amor que Dios nos tiene y da la vida por nosotros, y por otro lado, ya en ese instante, en ese retiro, el Señor me dirige esta palabra, no, te quiero como sacerdote, y uno se queda sorprendido, en ese momento, uno estaba de novio, y tenía una carrera, y tenía cierto proyecto de vida para adelante, y que te venga esta propuesta inesperada. ¿La sentiste o te la transmitió Dios a través de algún sacerdote, o de alguien, o la sentiste o en tu interior, en el llamado de Dios? Yo siempre, en broma, les digo a los gurises de catequesis, resulta que bajó un ángel y me dijo, tenés que hacer esto. No, en general no sucede de esta manera, ¿no? En general, quizás algunos sí, pero... Por eso te preguntaba para... Entonces, a partir de una lectura, de un pasaje del Evangelio, la leo, y me quedo unos segundos pensando, y aparece esta voz interior, que está dentro de uno, pero que uno se da cuenta de que no es mía, sino que es de otro. Y en ese momento, uno se da cuenta que es de Dios, ¿no? Sentí eso, esa propuesta, diría yo, ¿no? Hace poquito celebramos el pastor, el buen pastor. El buen pastor, sí. Reconocer la voz de Dios, simplemente creo que se trata de eso, ¿no? Claro, exactamente, reconocerla. Después, bueno, uno sale con una alegría por lo que ha descubierto y por esta propuesta, pero después, bueno, va teniendo que aterrizar y pensarla y repensarla. Y por los otros proyectos que te invitan. Claro, ¿no? No es cuestión de tirar todo por la borda y embarcarse en algo. Y destruir una casa para construir otra. Entonces, fue, digo yo siempre esto, ¿no? Apasionante el camino recorrido, con sus dificultades, con sus incertidumbres, pero que uno lo hacía, lo recorría ese camino, poniéndole todo, ¿no? No, evidentemente, siempre el acercarse a Dios o la vida de Dios es apasionante, ¿no? Pero después nos tiene que contar, pero después que volvamos con nuestra gente, después nos va a contar el padre bien concretamente cómo fue que dejó sus proyectos personales, los suyos, para aceptar el proyecto de Dios o de su vida. Si nos esperan y vuelven un poco a nosotros, él les cuenta eso. Ya volvemos enseguida. Hasta aquí me trajo Dios Ay, no doy más. Vengo manejando desde hace doce horas. Tengo más sueño que... Pero, ¿no tendrías que parar un rato? Yo lo ataco, yo lo ataco, yo lo ataco. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Tengo que seguir así y llego antes para la cena. Total que son cinco horitas más. Pero si seguís así... ¡Coco! Hay riesgo de que no llegues. La fatiga es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Un consejo de amigo, dormí al menos ocho horas antes de emprender un viaje largo. Evita viajar de noche ya que la visibilidad disminuye y pará a descansar cada dos horas o doscientos kilómetros. Con esta experiencia... Tienes razón. ¿Qué hora que hago? Tengo sueño, hace frío y estoy lejos de casa. En nuestras estaciones tenemos un lugar muy cómodo en la zona de descanso. ¡Felices sueños! Comenzamos ya otra vez. Ustedes supongo que estarán con el matecito y nosotros con... Ya tomó dos o tres mates el padre fuera de cámara y ahora seguimos charlando. Bueno, se despertó la vocación después de la lectura, la reflexión de una palabra del Evangelio. ¿Cuándo o cómo hiciste para avisar a tus padres de tu ingreso al seminario? Me interesa esa parte de tu historia. Bueno, yo se lo comenté al pasar en algún momento a mi mamá. Mi papá ya había fallecido hace algunos años. Y quedó ahí como en secreto. Y eso fue por ahí un deseo mío. Y también porque uno, como dijimos, teníamos proyectos y jugarse por otra cosa y largar. Uno tiene cierto temor, cierto miedo. Entonces, más vale dejar todo en secreto. Hasta que vaya madurando. Hasta que vaya madurando. Entonces, empecé a buscar un sacerdote, otro, otro, otro. Hasta que di con el padre de Daniel Cal, que en ese momento estaba en la parroquia inmaculada de Vicario. Y bueno, me empecé a acompañar con él. Me empecé a hacer algunos trabajos apostólicos en la parroquia. Con jóvenes, con infancia misionera en el barrio La Madrid, allá lejos. Y bueno, uno fue en ese trabajo, en esa dedicación que iba poniendo, iba pensando, iba madurando, iba rezando. Te contaba que estudiaba ingeniería de alimentos. Y por otro lado, trabajaba con un abogado. Era secretario de un abogado. Así que, creo que esto del trabajo también fue algo que me fortaleció. Uno, cuando camina y quiere hacer las cosas en la presencia de Dios, Dios nos va transformando y nosotros podemos hacer las mismas cosas, pero con un espíritu de una manera diferente. Y eso, yo lo noté mucho en mi trabajo. Uno iba, después de este acontecimiento, de esta conversión, vamos a decirle, yo tomaba de otra manera la vida, ya, siquiera, el trabajo, las cosas. Así que fui acompañándome. El padre Daniel me presentó al seminario en el año 2003, al padre Néstor, que en ese momento era el rector. Tuvimos algunos encuentros, hice algún encuentro vocacional allá. Y en el año 2004, el 16 de febrero, creo que es una de las pocas fechas que me acuerdo, 16 de febrero, ingreso al seminario, junto con otro grupo también de seminaristas. Y bueno, y ahí empezamos a caminar. Pero creo que esto me levantaba muy temprano, iba a misa y después me iba a trabajar. Creo que desde ahí yo fui encontrándole la vuelta a todo esto. ¿A qué edad ingresaste al seminario más orden, no es cierto, para que la gente sepa? Sí, 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 a filosofía directamente. Acá, en ese momento había seminario acá en Concordia. Los primeros cuatro años de filosofía lo hicimos en el profesorado Concordia. Y después sí, los cuatro años de teología en Paraná. Bueno, acá fue distinto el cambio ese de acá del seminario, cerca de tu familia y todo, a ir a Paraná, al ingreso del seminario allá, el encontrarte con ese tremendo edificio, porque es impresionante, ¿no? ¿Qué significó para vos eso, transponer esas puertas e ingresar al seminario? ¿Te sirvió de algo, te cambió en algo o ayudó a fortalecer lo que vos buscabas? Yo creo que hoy decíamos, no, bueno, a veces uno tiene la tentación de lo malo, dejarlo atrás y no recordarlo, pero yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que recordar, ¿no? Y hay que tener una memoria agradecida también, como se dice, de todo lo que uno ha vivido. De esta crisis del 2001 que habíamos comentado hoy, con mi familia, nos la pasamos muy bien. En la primera etapa de mi seminario, los cuatro años de filosofía acá, era muy lindo, ¿no? Uno vivía de una manera diferente allá en Villa Zorraquín, veníamos al profesorado acá, estábamos en contacto con jóvenes de nuestra edad y de cualquier credo, podríamos decir, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? De hecho, tengo el recuerdo de algunas discusiones entre nosotros, ¿no? Después nos terminábamos amigando. Y eso, el compartir con personas que no siguen el camino de la iglesia, a uno le va haciendo pensar las cosas, la vida, me iba haciendo pensar el sacerdocio futuro. De alguna riqueza a vos también. Exactamente. Creo que en eso fue una riqueza muy grande. Después en Paraná, si yo, y no creo que se ofendan en Paraná, si digo que sufrí mucho el primer año en Paraná, porque era totalmente distinto, un ritmo, unos tiempos tan marcados y un clima que a mí, yo no estaba acostumbrado, entonces me costó adaptarme. Y yo siempre agradecer a Dios por lo que me dio en esos momentos, por la fortaleza que me dio. Agradecer también por esas crisis, esas dificultades. Y de ahí, de ese primer año de Paraná, yo siempre lo que recuerdo, de hecho, hice, tengo una foto de la Virgen del Cenáculo que hay en el seminario de Paraná, la tengo en mi habitación y yo de ese primer año siempre recuerdo los rosarios a la noche, que hacía pidiendo al Señor la fortaleza y la iluminación en ese momento personal, de dificultad. Descubrí que también eso era parte del camino. Era parte del camino, exactamente. Era parte del camino. Un poco más difícil, tal vez, como todos los caminos de la vida. Por ahí alguno tiene unos baches, tiene una cosita más difícil para sortear, pero parte del camino no se puede obviar. Ahora con el tiempo uno se da cuenta, ¿no? Uno durante los primeros años, yo me preguntaba, bueno, ¿será esto? ¿será? ¿será? ¿no será? ¿será? ¿qué es lo que hoy quiere? ¿lo quiere? ¿no lo quiere? Y ahora me doy cuenta de que en ese tiempo yo ya estaba decidido, ¿no? Uno ya había decidido, ya se estaba jugando. O sea, que eso medio que me imagino como que el proyecto tuyo personal grande se iba achicando en la medida que se iba agrandando el proyecto de Dios. Pero sí, sí, sí. Y se fue achicando ese día de esa lectura y esa palabra. Ahora, digo, yo cuando quiero volver a lo fundamental de mi vocación, pienso en ese momento. Y lo que yo no dije hoy, ¿no? Pero en ese momento en que escucho ese llamado, te quiero como sacerdote, y mi impulso automático fue decir sí. Y en ese momento uno dijo el sí, el sí definitivo, podríamos decir, pero que lo tenía que hacer concreto después en la marcha. Entonces, para este tiempo que estuve esos cuatro años en Paraná, uno ya estaba decidido, había que... ¿Y qué año te ordenaste día a conocer? En el 2012, el 8 de junio. Estoy con esta fecha del 18 también, porque el 18 fue mi primer destino allá como diácono en Colón. Donde estás actualmente. Donde estoy actualmente y que dentro de poco también se van a cumplir ya dos años de mi estar en Colón. No te cuente más nada de eso, lo dejamos para el otro momento, porque ahora nos vamos con nuestra gente, vamos a hacer un momentito nomás de descanso y volvemos enseguida con ustedes. Juntos viajamos por todo el mundo y recorrimos todo tipo de caminos. Pero esta vez queremos hacer algo diferente y te aseguro que no va a ser nada fácil. Queremos construir un camino nuevo. Queremos construir un camino al sol. Este camino, si nos acompañás, va a ser el mejor de todos, porque cuando lleguemos a destino vamos a haber ayudado a muchos, pero muchos, pero muchos chicos. ¿Nos acompañás? Pero este camino no podemos hacerlo solos. Si te sumás, te aseguro que juntos vamos a poder construir este camino al sol. Es muy fácil y te vas a sentir muy bien. Para ayudar tenés que hacer una donación y si ya sos donante de UNICEF, conseguir que tus amigos también ayuden. Contamos con vos. Contamos con vos. Sí, ya estamos de nuevo con esta charla muy amena. Padre, ¿qué habíamos quedado charlando recién? Ah, no sé, acá el conductor sos vos. Ah, soy yo el conductor. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos entonces. Hablamos ya de la ordenación diaconal. Si nos recordá la fecha. 8 de junio. Y nos dijiste el primer destino. ¿El 8 de junio de qué año? Del 2012. 2012. ¿Y el primer destino como diácono? Colón. De Colón. Le dijimos que es donde estás ahora. Tengo que nombrar a la Ciudad de Federación, si no quizás se enojen. Estuve dos meses ahí con el Padre Pascual, terminando el seminario, estuve un tiempito, esperando la ordenación. Así que también fue muy lindo esa estancia en ese tiempo. Y se nos van a empujar porque en dos meses en una ciudad chica se conocen enseguida, te conocen todos. Así que sí, los recuerdo con mucha alegría siempre. Seguiste tu camino en diaconado y hiciste eso en Estadiocio de Federación y Colón. ¿Y cómo fuese ir caminando hacia la consagración al sacerdocio? ¿Cómo te seguiste preparando? ¿Cómo me seguí preparando? Con los trabajos pastorales, supongo yo, pero íntimamente. Hace aproximadamente un año, un compañero sacerdote, que también hacía poco que se había ordenado. ¿Qué era? ¿Quién es? Es de Uruguay, el padre Martín Miranda, que compartió unos años también de seminario con nosotros acá cuando estábamos en Villa Sorraquín. Me pregunta, Pedro, ¿qué cambió desde que empezaste a celebrar misa? Me dice, así en tu persona y yo le digo casi nada. Uno lo empezó a hacer y experimentaba que lo vivía de una manera que parecía que ya hacía mucho tiempo, que era sacerdote y hacía estas cosas. Y en cuanto a eso, y a la vez esa sorpresa de estar realizando esa acción, ¿no? Ese experimentar que siempre lo hice, pero a la vez esa sorpresa como que si fuera la primera vez. Y en esto del diaconado, ¿cómo me fui preparando? Y me parece que la mejor forma de prepararse es vivir y hacer y realizar las acciones propias de un diácono bien, ¿no? Y profundamente, ¿no? ¿Vos sabés que a mí me pasa que, por ejemplo, cuando rezo Rosario, yo lo rezo todas las mañanas cuando voy a trabajo, y dentro de los misterios de luz, hay uno que no sé por qué me alegra cuando comienzo a rezar, y es cuando hablamos de Cristo, cuando le rezamos a Cristo, en la Cristo Eucaristía. Entonces, vos sabés que me alegra, y eso que a veces ando medio flujo en eso de la oración, medio águido, ¿viste? Y es cuando más me parece que, como siento como que me sonríe, que me alegra. No sé si les pasa a ustedes lo mismo cuando se van acercando, porque todo confluye hacia Cristo en la Eucaristía, ¿no es cierto? Claro. Esa alegría que vos no sabés dónde brota, pero es de Él simplemente. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando uno vive en profundidad, hay momentos en que también cierto cansancio, ciertas cosas trajiendo el día, interfiere en esto, ¿no? Pero esto siempre poniéndolo, siempre comenzando el día desde la oración, poniéndolo en Dios, creo que es importantísimo. Y hasta vivir los demás sacramentos, un día me descubrí, me sorprendía, yo decía, ¿por qué estoy tan alegre? Estaba celebrando la misa, y mientras rezábamos al Padre Nuestro todos juntos, me acordé de que un rato antes de la misa, me había confesado, ¿no? Y uno lo vivió tan en profundidad a ese momento, que también ese mismo sacramento de la reconciliación, me trajo esa alegría, ¿no? Por eso creo que todos los sacramentos que uno va celebrando, los puede vivir de esa manera, provocan esa alegría. Los curas se confiesan también, entonces. Obviamente. Por los dudas, bueno, recordarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué fecha te ordenaste, sacerdote? ¿Y qué pasó bien? El 7 de diciembre nos ordenamos con... Va, nos ordenó el señor obispo. ¿Era general? No, Monseñor Luis. Ajá, ya estaba él. Acá, en diciembre del 2012. Hace un año y... Hace poquito. Casi un año y medio, sí. Hace poquito. Así que nada más tengo un año y un poco más de sacerdocio. Estás de luna de miel todo el día con el sacerdocio. Podríamos decir que sí. Y fuimos tres los ordenados en esa celebración. Que fue, bueno, el padre Cristian Arevalo y el padre Pablo Méndez. Ah, sí, sí, lo conozco. Pablo. Sí. Muy amigo de mi hijo, más chico. Ajá. ¿Cómo fue esa celebración? ¿Te acompañó tu mamá? ¿Qué sintió? ¿Qué te dijo? Porque viste que es algo especial. Es el casamiento para uno. Es el momento de la consagración sacerdotal para ustedes. Muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy especial por ahí. En ese momento específico, no recuerdo quién me haya dicho nada. Pero sí, antes y después, ella siempre está. Yo, por ahí cuando vienen algunas mamás a la confesión, siempre le digo, ¿no? Uno tiene, usted sigue siendo mamá, aunque sus hijos sean grandes. De otra forma, de una manera distinta, ¿no? Y a veces digo, ¿no? A veces en homilía, mi mamá me sigue retando. Porque a veces sí, tiene su forma de hacerse presente en mi vida y todavía dándome cosas, ¿no? Me parece que la vida de una madre, de un padre, no se agota cuando el hijo se casa, se va de la casa. O cumple la mayoría de edad. Exactamente. Siempre lo tiene que seguir siendo ahí. Y en esto, el acompañamiento, el rezar juntos también. Desde hace mucho tiempo, casi todo el seminario, rezábamos juntos, ¿no? Y eso de tener a alguien en la familia que respalde de tan cerca, ¿no? Me fortalece. Te hago una preguntita. No mencionaste todavía, hablando de mujeres, ¿no? De las mujeres importantes en la vida de un sacerdote, como es la mamá. Es obvio, en todos los despachos, casi todos veo la foto de la mamá, que no es el sacerdote. Creo que es un lazo, una unión muy especial. Pero no hablaste de otra mujer, todavía no te escuché. La otra mamá. Habrá marcado también tu camino, habrá sido guía tuya, la Virgen María. Sí. La nombré medio de refilón cuando hablaba de aquel momento del seminario, ¿no? Y decían el rosario a la noche en la capilla del seminario de Paraná, frente a la imagen de María, ¿no? De la Virgen del Cenáculo, Nuestra Señora del Cenáculo. Que es un mosaico enorme que está, y muy lindo. Explica qué tiene, porque es interesante saber que está la Virgen, ¿con quién es? Está la Virgen en el momento de Pentecostés, con todos los apóstoles alrededor. Y bueno, en forma de llamas, de lenguas de fuego, está descendiendo el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, ¿no? ¿Vos pensaste en ese momento que, en definitiva, era uno de esos que estaban sentados ahí también, como apóstol? Nunca lo pensé, pero porque me da cosa ponerme en esos lugares, ¿no? Pero es el lugar que está. Es el lugar, es el lugar, sí. Porque yo creo que donde hay un sacerdote y un apóstol de Dios, de Jesús, y está María, sentada junto con ella, alentándolo. Por eso te preguntaba, para que hablemos un poquito más, son las dos mujeres que creo que marcan la vida sacerdotal, o la vida del sacerdote, mejor dicho, ¿no? Sí, realmente ella me fortaleció mucho. No siempre tuve una relación cercana con ella, pero con el tiempo fue haciéndose presente, y quizás sin buscarla, ella forzaba el encuentro. Nos quedamos con María, y volvemos dentro de un ratito, en el último bloque ya de esta charla tan linda que estamos teniendo. Espérennos, por favor. Hasta aquí me trajo... Dios... Hola. Sí, sí, ya estoy saliendo, sí. Cuando esté a diez kilómetros te vuelvo a llamar. ¿Qué te cargo? Siempre sos de crédito en celu, gracias. Pero no, esto es una... Hola, Roberto. ¿Qué haces, Roberto? ¿Todo bien, Roberto? Es Roberto. ¡Uy! Un segundo, Roberto. Hola. ¿Aló? Hable. Pero, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, ya sé. Después me viene una cuenta de teléfono terrible. Más importante... ¡Coco! ...es lo que viene por el camino. Mientras manejas, evita las distracciones. Nunca hay que usar el celular. No hables por el celular cuando manejas, no escribas ni leas mensajes de texto, no programes el GPS, y si necesitas hacerlo, detené el auto. Y recordá, nunca debes hablar cuando cargas combustible en la estación de servicio. Por eso, si querés ser un asalvolante... Mejor, bien atento al camino. Silencio, por favor. Y gracias por el consejo. Ya volvimos, ya estamos nuevamente, ya en el último momento, como para aprovecharlo bien, Padre. Vamos, desde el vamos a comenzar. Estás en la parroquia Justo y Pastor, de Colón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te... Tu fuerte, tu carisma, los jóvenes, la familia o todo? Todo. Por ahí con el Padre Néstor, compartimos mucho las actividades. Tanto las misas en la parroquia o en los barrios. La catequesis, siempre estamos recorriendo nosotros los grupos. Por ahí lo más específico que estoy haciendo es acompañar un poquito las catequistas, preparando los encuentros, dándole un poquito de formación. El tema de los enfermos, también lo hacemos los dos juntos. Uno está siempre disponible. Y ese Padre está lleno de pilas, ¿no? Con las pilas cargadas siempre. El Padre, toda esa imagen, los jóvenes, la imagen que da él de un hombre activo, un sacerdote que ama mucho su comunidad y trabaja mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora están saliendo algunos proyectos, estamos apuntando un poquito a los jóvenes y estamos tratando también de trabajar con familias. Y por ahí de lo que hago es de todo, ¿no? Y también el Padre Néstor. Aunque por ahí lo que me gusta mucho, y podría decir que hasta ahora lo que más me sorprende y me deslumbra es la visita a los enfermos, ¿no? Tanto en la casa, pero especialmente en el hospital, en el sanatorio. Son lugares donde uno palpa realidades y que es Cristo mismo, ¿no? Un sacerdote nos decía que cuando visitaba el hospital, visitaba a un enfermo, él salía aliviado y él salía con una lección nueva cada vez, dice. Sí, 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 sí. Yo creo que, y esto se lo digo a muchos enfermos, ¿no? Uno de esas situaciones no puede salir de la misma manera que la que entró. Yo no puedo entrar al hospital y salir de la misma manera. Algo tiene que cambiar dentro mío. Pero algo de Dios tuve que haber encontrado. Te encontraste con Cristo. Y sí. Sufriente. Sí, sí, sí. Y eso va de acuerdo a la capacidad de deslumbrarse de las cosas que uno tenga. Hablamos del comienzo, del asombro también. Eso es parte de la vida, de la naturaleza del ser humano, ¿no? Por ahí en un estado enfermo también. Y es simplemente muchas veces estar porque uno no tiene respuestas para ciertas situaciones. Claro. ¿No? ¿Vos sabés que la otra vez, yo lo conté a esto, pero se habla de un, alguien le pregunta a un viejito que va siempre a visitar a su señora muy enferma allá, que no lo reconocía él. Años pasaban y él lo seguía visitando todos los días a las 5 de la tarde, él estaba ahí con ella. Entonces le preguntan, ¿para qué viene usted todos los días? ¿Descansa? Es decir, total, ella no sabe que usted viene. No, ella no sabe, pero yo sí sé que estoy con ella. Yo digo, qué hermoso, yo pienso que le debe ocurrir a un sacerdote cuando va al encuentro, sabe que lo necesita y sabe que está con ese enfermo, aunque esté en agonía, que no lo reconozca, ¿no? Sí, sí, un día siendo diácono, me llaman, el padre Néstor no estaba, y voy a la terapia y uno diácono una bendición y nada más le puede dar. Y el doctor, que en ese momento era el director del hospital, me dijo, hablale porque ellos escuchan, está inconsciente, pero lo último que se pierde es el oído. Y eso me quedó grabado para siempre. Y siempre, esté como esté la persona, yo voy, me acerco a su oído y le hablo. Hola, pregunto el nombre, cómo se llama, y uno lo va rezando siempre al oído, ¿no? Porque uno no sabe cómo actúa Dios después en el alma de esa persona. Es que no podemos entrar del todo en el misterio del hombre, solamente Dios. Exacto. Una preguntita, porque ya estamos terminando prácticamente. ¿Qué pensás? Porque se lo hago a todos los sacerdotes, del Papa Francisco, de la Iglesia, si está caminando a la misma velocidad del Papa, se está quedando, porque, vos viste que nos está dando con todo, ¿no? Sí. Cuando digo Iglesia, digo jerarquía de la Iglesia y digo laico, digo todo, porque a veces la jerarquía no es toda la Iglesia, en una parte. Yo digo, ¿será que vamos al mismo tiempo, a la misma velocidad que el Papa o todavía nos falta mucho por alcanzarlo y cambiar? Y me parece que todavía falta. En muchas cosas uno se siente identificado y uno parece que esas mismas palabras que él las pone en un papel, uno las tiene en la cabeza y no sabe cómo expresarlas. Y por momentos sorprende, cuestiona y da cierto miedo, pero anima. Y creo que eso es lo que, para mí, mi modo de ver, siempre está marcándonos el rumbo, poniendo una crítica a ciertas situaciones, pero por otro lado, siempre está cerrando con esto de la esperanza, ¿no? Y es muy alegre y muy esperanzador el Papa. Vos sabés que a veces pienso decir, ¿cuántos, más de mil años que la Iglesia siempre nos venía con el pecado, con el matamos a Cristo en la cruz que idale? Y el Papa nos viene a hablar ya de otras cosas. Nos viene a hablar del amor misericordioso de Dios, del resucitado, del amor que nos tiene, que ya fuimos perdonados. Es como que de pronto nos saca una mochila pesada que traíamos y nos ayuda a vivir lo que él dice, la frescura del Evangelio. Yo digo, a veces la frescura de la vida que hemos perdido un poco, ¿no? Sí, y esto, el mostrar muchas cosas de su interioridad. Porque el decir en ciertos momentos, el Papa también se confiesa, ¿no? Está diciendo, el Papa también es frágil, el Papa también puede pecar. Y a uno también, yo, por ejemplo, tengo eso, ¿no? A veces en la humilidad cuento alguna de mis macanas, ¿no? Las que se puedan contar. Y que ya están confesadas, además. Obviamente. Ya están confesadas y perdonadas. Sí, sí, sí. Y eso nos pone cercanos y nos hace pensar, pero yo también puedo lograr esto, ¿no? Que es lo que vivieron muchos santos cuando conocían la vida de otros santos, ¿no? O sea, es como un desafío, ¿no? Una invitación y un desafío a caminar y a intentar. A ver, mira que esto es hermoso, mira que esto es deslumbrante, probalo. Yo digo, a veces hay papas que se lo han recordado por las grandes encíclicas. Yo creo que este Papa lo vamos a recordar por la sencillez, por el mensaje simple y por los gestos. Eso, exactamente. Nos habla mucho, muy parecido a Jesús, que hablaba más por gestos y por un lenguaje sencillo, no tan complicado, y que llega a la gente. Padre, ¿tenés 30 segundos para dar un mensaje final a quien vos quieras, o a los jóvenes, a tu comunidad, o a tu familia, a quien quieras? Te lo dejo. Bien. Creo que redondeando un poco esto que decíamos hoy, ¿no? Esto de que ningún sacerdote se parece en su vocación, ninguna persona se parece en su vida, y esto es porque cada uno tiene una relación particular y especial con el Señor. Esto que nos enseña el Papa Francisco de buscar el camino, de indicarnos el camino, nos desafía a encontrar nuestro lugar, nuestra relación con Dios. Y ahí cuando nosotros nos animamos a enfrentarnos a este Señor, a este Señor que está enfrente, pero no para cuestionarnos, para adueñarse de nosotros, es cuando uno, la vida se va abriendo, ¿no? Y va deslumbrando las sorpresas que Dios te va poniendo en el camino. La sorpresa que queremos ahora es tu bendición para terminar este programa, para nosotros, para los que trabajamos acá, para la gente que nos vea también, si nos das tu bendición y terminamos así, agradecidos de corazón por tu presencia. Bueno, no sé, nos paramos. Sí, nomás. Bien. Bueno, le entregamos este momento, le damos gracias al Señor, que el Señor los bendiga, a todo el equipo, a todos los televidentes, que los fortalezcan el caminar, los fortalezca en cualquier tipo de dificultades, y por sobre todas las cosas, les dé una esperanza viva y una alegría en este camino. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Los esperamos para el próximo programa. Hasta aquí me trajo Dios, Las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere la de mis sueños Sol, arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol, arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol, arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol, arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Hasta aquí me trajo Dios